En el colegio San Miguel de Piura se ha evaluado a mil alumnos en las asignaturas de lenguaje, matemática y biología, obteniéndose el siguiente resultado. 680 alumnos aprobaron lenguaje y así sucesivamente, ¿verdad? Para resolver esta pregunta, primero tengo que averiguar cuántos conjuntos hay en el problema. Acá al principio dice 680 alumnos aprobaron lenguaje, o sea que hay un grupo que aprobaron lenguaje, así que el lenguaje es un conjunto. Igualito, biología también va a ser un conjunto. Y también el otro curso que es matemática, así que tenemos tres conjuntos, dibujamos entonces tres conjuntos. Aquí están los tres conjuntos, acá va a estar lenguaje, aquí va a estar biología y por acá va a estar matemática. En total son mil alumnos. Ahora vamos con los datos. Siempre se empieza con el dato que diga I. Acá dice 680 alumnos aprobaron lenguaje, ¿verdad? Vamos a ir anotando primero eso. ¿Cuántos hay en lenguaje? 680. ¿Qué más? 320, biología. ¿Qué más? 400 alumnos aprobaron solamente lenguaje, dice. Esta palabrita solo es muy importante, solo lenguaje. Solo lenguaje le corresponde a lo que está aquí, o sea, nada de biología y nada de matemática. ¿Y cuánto dice que hay? Hay 400, así que acá va 400. Seguimos, ahora dice 50 alumnos aprobaron lenguaje y biología, pero no matemática. ¿Dónde pintaremos eso? Dice lenguaje y biología, pero no matemática. Esta palabrita ahí significa intersección, o sea, intersección entre lenguaje y biología. Lenguaje aquí está, biología aquí está, la intersección sería todo esto. Pero además dice, pero no matemática, o sea, no matemáticas, así que nos vamos a quedar solamente con este pedacito. ¿Y cuántos hay ahí? 50. Listo. Ahora seguimos, dice, 170 alumnos aprobaron biología y matemática, pero no lenguaje. Otra vez aparece el i. El i significa intersección. Esta vez entre biología y matemática. Acá está biología, acá está matemática y la intersección sería esto que estoy pintando. Pero además dice, pero no lenguaje, o sea, nada de lenguaje. Así que me quedaría solamente con este pedacito que sería el 170. Ya está, 170 aprobaron biología y matemática, pero no lenguaje. Ahora acá al final, 40 alumnos aprobaron biología, lenguaje y matemática. O sea, aprobaron los 3. Y donde aprobaron los 3 representa este pedacito, que es la intersección de los 3 conjuntos, que dice que es 40. Ahora con esto ya podemos completar, porque fíjense, acá en el conjunto B, todo tiene que sumar 320. Pero ya tenemos 50, ya tenemos 40 y ya tenemos 170 también. ¿Cuánto sería acá? Es decir, al 320 le voy a restar estos 3 números. 320 menos 50, menos 40, menos 170, resulta 60. Así que acá tiene que ser 60 para que todo esto sume 320. El lenguaje también hacemos parecido. Falta llenar este espacio. Está dentro del lenguaje, ¿verdad? Todo lo que está dentro debe sumar 680. Y como lo hago, 680 le voy a restar estos 3 números. Sería 680 menos 400, menos 50, menos 40. Hago esas 3 restas y me sale 190. Así que acá tiene que ser 190, porque al 680 cuando le restan el 400, le restan 50, le restan 40. Y sale 190. Todo esto debe sumar 680. Ahora para matemática, ¿cuánto será este espacio? No tenemos datos de matemática, no sabemos cuántos hay, pero sí sabemos cuántos hay en total. Hay 1000, ¿verdad? Así que la suma de todo lo que esté dentro de todos los conjuntos debe sumar 1000. Es decir, la suma de todos estos números más el que está acá debe sumar 1000. Entonces, ¿qué número debemos colocar por acá? A ver, le voy a colocar un X porque todavía no lo sé. Así que voy a sumar todo esto y voy a igualarlo al 1000. A ver, para que sea más fácil, a ver, ¿todo esto cuánto suma? Ya sabemos, ¿verdad? 680. Solamente falta sumar el 60 y el 170. Así que sería 680 más el 60 más el 170 más el X y esto lo vamos a igualar a 1000. Ahora, para llegar X tengo que deshacerme de todos estos. Y para deshacerme de ellos los traslado al otro lado. Como se trasladan al otro lado, todos van a cambiar de signo. Acá se queda el 1000. El más 680 se traslada a este lado como menos 680. Más 60 se traslada como menos 60. Y más 170 se traslada como menos 170. Ahora, ¿cuánto será toda esta resta? Restando va a resultar exactamente igual a 90. Así que ya tenemos el valor acá 90. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos alumnos aprobaron solo matemática? O sea, solamente matemática. ¿Cuál le corresponde? ¿Verdad que solamente esto? Porque dice solo matemática. O sea, matemática, nada de lenguaje, nada de biología. Sería todo esto. Y esto está representado por el número 90. Así que hay 90 alumnos que aprobaron solo matemática. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.